¡Muy buenas cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perdonad que hable en voz bajita, me he puesto para esta ocasión esta camiseta, son las 5 y media de la madrugada, he estado despierto hasta ahora, estoy realmente reventado, pero he estado aguantando toda la gala y simplemente en este vídeo, pues como era opio, tenía que comentaros que por fin se le ha dado el máximo galardón y sí, estoy muy emocionado, lo que pasa es que no puedo gritar, no puedo estar exhaustivo, por así decirlo, porque son altas horas de la madrugada. Ha ganado Joaquin Phoenix el Oscar a Mejor Actor arrasado con el Batta, Globo de Oro, todo y todos los caminos le han llevado al final, a su máximo galardón, el Oscar a Mejor Actor por Joker, la interpretación de Arthur Fleck. Nada más y nada menos que también se ha logrado hacer historia del cine porque solamente ha habido dos personajes en la historia del cine a la que se le han entregado dos Oscars, que son el de Marlon Brando que lo interpreta, como es obvio, Vito Corleone en la primera El Padreo y en la segunda por Robert De Niro y en este caso Heath Ledger por Joker en la saga de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, y ahora Joaquin Phoenix por Joker en la película de Todd Phillips. Dos personajes que van a quedar para la posteridad de la historia del cine, Vito Corleone y por el otro lado Joker, que han conseguido dos Oscars. Más que contento y bueno, pues hablando un poquito del discurso y de lo que ha dicho Joaquin Phoenix, básicamente ha estado hablando un poco del cambio climático, ha estado un poco criticando el cómo funciona y cómo se está comportando un poco la humanidad con el tema de, ya sabéis que es vegano, también ha estado criticando un poco el tema de la competencia y se ha despedido prácticamente casi llorando de la emoción, dedicándoselo a su hermano, que no sé si sabréis que falleció por culpa de las drogas. Un discurso con bastante valentía, ha estado muy serio, ha estado bastante serio y duro, de hecho cuando le nombran al premio no tiene expresión, es como que sale ahí serio y tal y se queda así un rato emocionado y bueno, pues esas, digamos que es un poco el discurso que Dios los basta, pero más duro, más largo, más contundente, también hablando un poco el tema de la exclusión y todo esto y bueno, pues si queréis saber más del discurso, pues ahora os lo pongo y me dais vuestra opinión. Me gusta mucho que en parte lance este mensaje y salga en escena para hacer estas cosas, porque básicamente nos encontramos ante un actor que no se calle, que dice las cosas como las piensa, pero me ha faltado a nivel personal un poco de agradecimiento a todos los que han trabajado detrás de Joker. Yo me esperaba ese detalle porque no ha tenido, en todos los premios que ha ganado, no ha tenido ese toque de oye, gracias Philip. A Philip sí, pero no a los que han trabajado detrás de Joker y me ha faltado eso, para decir ya, lo has hecho muy bien, me ha faltado eso, no sé, en mi opinión, me ha faltado un poco el agradecimiento a toda esa gente que ha trabajado detrás de Joker, pero bueno, simplemente por encontrar un pero dentro de todas las cosas buenas y positivas que ha hecho. Estoy muy feliz, estoy muy contento, lo que pasa es que estoy reventado, he estado toda la noche comentando la gala por Twitter y por Instagram y bueno, pues simplemente yo creo que todos los que seamos fans de esta película, fans de este personaje, pues tenemos que estar no contentos, sino lo siguiente, no tenemos que tener ni palabras para describir tal felicidad en estos momentos, al menos por mi parte. Lo ha conseguido todo, ha arrasado con todo y bueno, pues sin más, muchísimas felicidades Fénix, gracias por esta interpretación que va a quedar para la posteridad, te mereces este premio y todo lo que te ha pasado, porque al final uno recoge lo que siembra y espero que vosotros estéis igual de felices y de contentos. Os dejo con la recogida de premio, muy atentos a todos los vídeos que he estado subiendo y hasta la próxima. Chao, chao. Y el Oscar va a... Joaquín Fénix Joker. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquín Fénix. Hi. What's up? Hi. Um, God, I'm full of so much gratitude right now. Uh, and I do not feel elevated above any of my fellow nominees or anyone in this room, because we share the same love, the love of film, and this form of expression has given me the most extraordinary life. Um, I don't know what I'd be without it. But I think the greatest gift that it's given me, and many of us in this room, is the opportunity to use our voice for the voiceless. I've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively. And I think at times, we feel, or we're made to feel, that we champion different causes. But for me, I see commonality. I think whether we're talking about gender inequality, or racism, or queer rights, or indigenous rights, or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the... I think that we've been monitoring our lives,